Aunque no hay una fecha establecida para superar lo que ocurre, la recolección de desechos se hace actualmente mediante un plan de contingencia. Tiene un inicio, tiene un fin. Y obviamente este plan de contingencia concluirá cuando obviamente normalicemos el servicio de recolección. Quienes laboran en la mecánica institucional estarían trabajando en mantenimiento y recuperación de automotores para que vuelvan a servicio. Mecánica está obviamente permanentemente monitoreándolos para evitar que estos obviamente digamos se paralicen y se retrasen el sistema. Segundo, mecánica igual está trabajando arduamente para sacar los vehículos que tenemos ahí. El siguiente paso es un proceso aún en definición. Será comprar nuevos vehículos, por lo menos cinco como aspiración. Esto va a ser el inicio de la modernización porque vienen vehículos de última tecnología que se van a incorporar a la flota vehicular que tenemos. Y también dicho sea de paso, Hilbert, nosotros estamos por ejemplo también en el diagnóstico que ha hecho mecánica. Estamos también dando de baja o vamos a dar de baja a vehículos que ya no tienen ninguna, ninguna o no se recomienda hacer ninguna reparación ni cosa por el estilo. Ya técnicamente se recomienda dar de baja. A más de los cinco vehículos recolectores operativos se han sumado camiones y volquetes de varias direcciones municipales. En los actuales momentos es recolectar los residuos. Los esfuerzos institucionales lo estamos haciendo inclusive trabajando hasta la madrugada porque el objetivo ahorita es recolectar, evitar que esto obviamente si cabe el término colarse y para ello estamos trabajando institucionalmente, una min institucional para obviamente dar respuesta a estos temas. El funcionario revela que por la actual situación no se exige que los ciudadanos hagan clasificación domiciliaria. Lo que estamos utilizando son los residuos de los mercados. Esto sí se está utilizando para el tema de elaboración de abono orgánico. ¿Por qué? Porque en los mercados obviamente tenemos materia pura, digamos residuos orgánicos que se los coloquen los contenedores y estos van directamente al área de lombricultura. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. ...el volumen de compactación, o sea, no tiene una bolqueta.